No sé si te lo había dado yo, pero no me acuerdo. A lo mejor ahora, cuando lo pruebes, ¿te acuerdas? No suena. Por si. Bueno, pues si quieres mi móvil me avisas, ¿eh? No, no. ¡Yupi! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡¿Pero qué haces? 13.000€ te pone, a mi me pone aquí 19.500€ Bueno, me lo ponía antes Ahora habrán entrado la gente, guay No, no ¿Por qué no? Que no Vale Que no puede entrar la gente No puede entrar nadie No se que te hayas clasificado ya de antes No puedes pagar 20 euros 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quieres algo? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Amarrateguis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! El tío estará deseando que lo pague, yo creo O sea, no voy a jugarlo ni nada Pero seguramente tengo una amenaza Que te cagas, de 10 días para arriba No, el tiene 52 mil o eso A pisarme el cuello también Porque estamos justo casi entrando a premios Y sabe que me lo puede pisar a gusto También, y llevarse todos mis tus fichas Exacto, sí, sin riesgo ninguno Puedo abusar con su estaca Es normal eso, ¿sabes? Igual que yo ahora le podría abusar Al que tengo a mi izquierda también Pero claro, no tengo las cartas de mierda Y no Ya, es de gatillo fácil este, ¿eh? Ya lo cogerás Dorel Nistor 1 Me comí una ensalada chica Madre mía Madre mía Me la suda que me echen Voy a ir a por el Dorel Nistor ese Es de Ammonay total Está Indemoney en 12% de torneos El tío es malísimo Se necesitan fondos 124 euros en 300 torneos que llevo nada más Agüita Le gusta echarle Raque de 37 euros Agüita Que es como unos 400 euros apostados Sí, no, 600 Porque promedio por apuesta 2,14 A 300 torneos Pues son 600 600 euros Agüita Para hacer 300 torneos está bien la verdad Al tío le gusta pagar Y habilidad 67 No da que sea una habilidad tampoco tan baja Pero Indemoney 12,8 Me parece bajísimo Número de 10 en equilibrio 15 Perdedores 30 Y ganadores 12 Promedio de participantes 400 Juega torneitos bajos Y aún jugando torneos de poca gente Gana súper poco Pues ya irás a por él No, que lo tengo engatillado a mi derecha Que eso le voy a pasar, ¿sabes? Voy a tener el caca y eso lo voy a igualar Para la próxima Que me va a engatillar el solo Te comiste una sanchi, papá Mira que yo voy a entrar a premio Ahí está AJ Vámonos Vamos doble el Ese A pisar cuellos a todo el mundo Ya verás Según le llegue la carga Olín Me lo creo, o sea Pero yo sí Si me voy Me voy con la cabeza alta Con mi AJ Pues sí Y tu socio Creo que voy por delante de él Pero claro que no lo sé No, voy por detrás Un 7, un 4, una J Un 10 no Y hasta aquí Mi andadura en el torneito Ocho hebras Ocho Aguita Nieh Nieh Dice Vale que había premio